¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como siempre, si no te pisa tu macho, mira este vídeo. Primero, señores, 12% de descuento en un cheque regalo, la tiendaelcanario.com. Cheque primavera, poned primavera y a último de mes, todo lo que compres 12% es tuyo, ¿vale? Pues vamos a empezar. Si no pisa tu macho, mira este vídeo. Señores, me estoy llamando tela de gente que no pisa los machos. Vamos a ir aquí viendo ya también las parejas, mira cómo está. Mira este de ahí que está suelto. Le veis a una hembra y sale una... Y le voy a poner un niño por ahí dando vueltas, a ver qué pasa. A ver si se escapa o no se escapa porque por aquí llevo ya dos meses dando vueltas, pero bueno. Ah, venga ya y vuela. ¿Y qué es lo que está pasando? Vemos los machos muy encelados, ha venido muy buen tiempo y mira qué tiempo hace ahora. Que va a llover, que va a literalmente llover. Una baja de temperatura, brusca. Esto nos afecta a nosotros la salud. Nos afecta en todo. Y a nosotros nos afecta muchísimo, la verdad, la verdad. Pero mira cómo tengo las paras. Tercer día, eh. Tercer día. Tengo las paras. Una y la perfecta. Y los machos también. Algunos trucos. Si no te pides, pues mirad. Lo primero que tenéis que hacer es mirar si están mudando. Si están mudando, mirad. La bala de 31. Muchísimas metía. Hola, 39. Esto es tercer día. Mirad los huevos que me han puesto. Mira todo esto, eh. Todo esto es lo que me han puesto. Uh, hasta abajo. Vale, mirad. Esto es lo de los huevos que ya sabéis que lo podéis pedir a tienda el canario también si lo deseáis. Lo de los huevecitos, que está muy bien. Para 30 de estos se van apilando y podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? También aprovechando. ¿Qué podéis? Primero. No me pise el macho. Lo que obtenéis que ponéis. Primero. Separado. Le ponéis la railla y separáis el macho. Otra vez de la hembra. ¿Por qué? Intentad que la hembra cambiarla de sitio para cortarle el huevo. Segundo. Hay que encelar los machos. Siempre macho y hembra. Señores. Os voy a explicar uno de los trucos míos. Uno de los trucos. Mirad. Yo, por ejemplo, utilizo el pienso olor de alimentación. Me va genial. Y yo no lo voy a cambiar. ¿Lo ves? Pero la gente ahora en cría utiliza el cría. ¿Vale? El cría está preparado para los pichones. Me parece muy bien porque te viene más grasa, vitamina de todo. Pero. ¿Qué hago yo? Yo. Yo he hecho, por ejemplo. Por cada saco de cría. De 10 kilos he hecho 5 de preparación a la cría. ¿Vale? Para que lo sepáis. Cada saco de olor cría he hecho la mitad de preparación de cría. Es decir, 15 kilos. Yo siempre lo tengo encelado porque nos olvidamos de que está encelado. Primera postura perfecta. Segundo y tercero no va. No. Los faros tienen que estar encelado durante todo el año. Aparte. Le he hecho. Le he hecho. Le he hecho. En el FA por ejemplo. Yo le hago. Lo que. El. El. El FA multipower. Que lo utilizo. Que aquí lo tenéis. Que ya lo sabéis. Mirad. ¿Lo veis? ¿Y qué lleva esto? Pues esto lleva. O su vitamina E. O su. Le he hecho. Sus vitamina E. ¿Por qué? Porque el celo. Cada vez los paros pisan menos. Es así. Yo le he hecho. Sus vitamina E. Aquí. Y aparte. El Fertibos. Que encela. Que encela. Y pone huevos. Mirad. Ahora os voy a enseñar algunos huevos. Mirad. Si yo utilizo. Esos que es. Esos para mí. Uno de los mejores productos que hay. Que tengan una garrafa de 5 litros. Que me la. Esos se los van a espetar. Yo gastaré unos 10 litros de Fertibos en la cría. 10, 15. Seguro. Seguro. Bueno. Vamos a poner. Hemos dicho. Separar los machos. Y empezar a encelarlos diario. 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 Si podéis ponerlo solo. En una aula. Para que no vea más paro. Y el paro. Sencera. Solo. Y así. En 15. 20 días. Tenemos el paro. Otra vez rabiéndolo. Tenemos que sacar. Porque. Mirad. Bueno. Que alegría. Otra medida. Están todas. Este día. Mirad. Mirad. Lo que es una buena preparación. Siempre lo ha dicho. La preparación. Empieza en la muda. En la muda. Si no te hacemos una buena muda. Mirad. La 5. La 2. En fin. Esto está. La 13. En fin. Que lo que vuelvo a decir. Señores. Los machos no piden. Para los machos. Otra vez. Primera. Cuanta los huevos de esto. Pero lo que no podéis hacer. Señores. Sé que me estáis llamando. ¿Cuál no me piden? La vi por esto. Encelante. El último mes. No. Aparte de todo eso. Lo más importante. La hora de luz. Horas de luz. Ponerle luz. Ponerle a los machos. 14. 15 horas de luz. A ver. Escuchad. Como están. Escuchad. Los machos. Están enceladitos. Enceladitos. Están los machos. Y yo sé que están aquí todos los huevos pizados. Bueno. Mira cómo están. Están que rabian. Cantando por todos lados. Escuchad. Por todos lados. Están rabiando. Están rabiando. Lo veo o no. Escuchad. Los machos están rabiando. Esto de aquí también. Aquí están. Mirad los arbinos. Todos ahí metidos. Esto es una alegría. Yo estoy. Este año. Mira. Toma mucho más tranquilo. Lo que es la cría. Más tranquilo. Lo veis. Mirad. Por ahí. Quiere cojo. Conceño. Mirad. Esta ya tiene cuatro. Una barbaridad. Mirad esa por ahí. Todo. Todo lleno. Todo lleno. Que en fin. Señores. Que la preparación. Si no ha dado tiempo a los machos. Ahora es más difícil preparar un macho que una hembra. Coge. Ya lo voy a volver a repetir. Separa macho de hembra. Y encelo al macho. Casi diario. Meterle más horas de luz. Y meterle en celante. Vitamina E. Fertil. Fertil. Meterle. En celante. Y ponerlo diario. Y si puede. Que esté solo. Y si puede. Que nos vean ahí. Ponerle más horas de luz. Y con eso. Casi apañáis el macho. Ojo. Mira bien las alas. A ver si está mudando. Si está mudando. Está escodido. Porque ese par no va a pisar. Y que tenga una buena preparación. Y aparte uno de los consejos es. Que no pisa. Puede ser que esté gordo. Otra cosa. También. Perdonadme que se me ha ido. Si está gordo. Ya sabéis. Ponerle. Voladera. Y que esté la voladera. Y encelante todo el tiempo. Encelante. Y si está gordo. Meterlo con más macho. Todos los machos. Que se peguen una palita. Y se quedan delgado. Delgado. Primero te hay que acergar. Y después encelarlos. Para que lo sepáis. ¿Vale? Y por más motivos. Pues ya está. Estos ahí son fundamentalmente. Porque no te pisas. Y el tratamiento que tienes. Cualquier cosa. Cualquier duda. Ya tenéis la tienda del canario. Para coger cualquier dudilla que tenéis. ¿Vale? Y cualquier consejo. Cualquier cosita. Ya sabéis. Vuestra tienda. Somos los número uno. Gracias a ti. Gracias por tu apoyo. Por todo. La tienda del canario. 12% de descuento. Alégrate. Y tírale para adelante. Si no te pisas. Llámanos. Por mil millones de gracias. Feliz sábado. Y hasta otra amigo los canarios. Hasta otra amigo YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.